Yo soy la que zafó de los mandatos Se reveló de pie, plantó bandera Y se quedó bancándola un buen rato A proclamar la lucha de quien era Y soy la que de noche en el silencio Enreda un desamor en sus caderas Renace cuando llega la mañana Y vuelve con su afán para emprenderla La mina que te manda en el trabajo Ya ves mal que te pese todavía Y tuvo que ponerse bien los largos Y soy el vientre que te dio la vida La loca que no plancha tus camisas La hembra que no cose tus miserias Y soy tu amiga inclaudicable Tu yunta pa' tirar Yo soy tu compañera Yo soy la que a pesar de tanta lucha Aún tiene que pelear por lo que es de ella Y en celo va encendiendo tus rituales Mitad de la mitad que te completa Y soy la que culpando una cebolla A veces llora sola en la cocina Y soy la que resiste con su lucha El hambre de la América Latina La mina que te manda en el trabajo Ya ves mal que te pese todavía Y tuvo que ponerse bien los largos Y soy el vientre que te dio la vida La loca que no plancha tus camisas La hembra que no cose tus miserias Y soy tu amiga inclaudicable Tu yunta pa' tirar Yo soy tu compañera Muchas gracias